Ya quedó la mamalona, es esclón y la verdad quedó pasada de lanza Le dimos una restauración completa, de pieza a cabeza Arreglamos todos los golpes, le tumbamos toda la pintura vieja y restauramos todo el interior Y quedó de caché Y recuerden, el que se la gane se la llevaré hasta la puerta de su casa mientras vivan en Estados Unidos